¿Qué tal comunidad? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con el video anterior y en este caso lo que vamos a hacer es llevar a la práctica toda esa teoría que vimos en el video anterior. Es decir, vamos a tomar un ejemplo que está desnormalizado o sin normalizar y lo que vamos a hacer es normalizarlo. No se preocupen, tampoco es que va a ser un ejemplo, digamos el ejemplo, ¿no? Pero sí que nos va a servir como base para empezar a entender esto de la normalización. Igual les comento, esto va más enfocado a cuando ya nosotros tenemos por aquí una base de datos lista y estamos llegando a un proyecto en donde ya existe la base de datos y bueno, la base de datos hace falta optimizarla y demás. En esos casos es donde nosotros aplicamos este proceso de normalización para que, bueno, esté más segura, más rápida, etc. Así que sin hablar más, vámonos a ese pequeño ejemplito bastante sencillo de comprender. Así que let's go. Bien, este ejemplo lo vamos a estar realizando en una hojita de Excel. Bien, ya yo me adelanté y simplemente agarré y armé esta tabla que es una tabla de un estudiante o de unos estudiantes que están cursando ciertas materias. Como pueden ver, tenemos una columna del nombre del alumno, una columna del nivel del curso, una columna del nombre del curso, una columna para la materia 1, la materia 2, materia 3, si existiera, etc. Entonces aquí aparentemente y todo está bien porque fulano está en el nivel 6 del curso de Big Data en donde él está viendo MySQL y Python. Zutano está en el nivel 5, está viendo sistemas operativos, en este caso él está viendo dos materias que es Linux y Windows. Y Mengano está en el nivel del curso número 4 en donde está viendo programación y está viendo Rust y Python. Perfecto. Hasta ahora pareciera, si nosotros estamos viendo por primera vez todo este tema de bases de datos, pareciera que esto está lindo, hermoso y sin ningún tipo de problema. Bueno, les comento que este ejemplo no está ni lindo ni hermoso y sí que tiene problemas. Así que vamos a utilizar la normalización y en este caso vamos a estar utilizando las primeras cuatro formas normales que les comenté en el video anterior. Recuerden que dependiendo del autor van a conseguir 3, van a conseguir 4 o hasta 5 que es raro ver una normalización con la quinta forma normal, pero se los comento porque es posible que por ahí lo encuentren. En esta tabla nosotros estamos viendo que se repite, por ejemplo, el campo de materia, porque tenemos materia 1 y tenemos materia 2. Entonces eso ya está haciendo que nosotros no cumplamos con la primera forma normal. Así que lo primero que vamos a hacer es justamente trabajar esos campos que se están repitiendo, que en este caso es materia 1 y materia 2. Así que vamos a hacer esto. Yo me creé acá estas pestañitas para cada una de las formas. Así que vamos a trabajar en este que es la primera forma normal y vean que aquí yo les voy a dejar este y se los voy a juntar. Todavía no sé si se los voy a subir a GitHub o todavía no sé. Aquí tendríamos sin normalizar y aquí tendríamos la primera forma normal. Entonces aquí vamos a crearnos nuestra entidad. En este caso la voy a llamar alumnos y esta entidad va a tener un ID del alumno. Va a tener un nombre del alumno, va a tener un nivel de curso, va a tener un nombre del curso y va a tener el nombre o la columna materia. En este caso es justamente lo que estamos modificando en esta primera forma normal. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a meterle aquí un espacio. Así que vamos a insertar otra columna, otra fila y vamos a eliminar esta. Bien marcadito. Vamos a eliminar acá y ahí lo tenemos. Ahí tenemos nuestra primera tabla alumnos. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, vean que nosotros estamos tomando acá nombre de alumno, nivel del curso, nombre de curso y hasta ahora esos tres campos los tenemos. Aquí tenemos que sería el nombre del alumno, nivel del curso y nombre del curso. Aquí me quedo que es curso. Ahí está. Lo que estamos haciendo ahora en esta primera forma normal es apartando la columna materia porque vean que acá se está repitiendo y lo que estamos haciendo es separándola. Pero adicionalmente nosotros estamos agregando una primary key que en este caso va a ser la columna ID alumno porque vean que acá nosotros no tenemos ese ID de alumno. Entonces ahora yo me voy a copiar estos nombres con el nivel y con el nombre del curso. Me los voy a copiar porque básicamente es el mismo nombre, nivel y nombre del curso y los vamos a pegar acá. Listo, ahí lo tenemos. Ahora vamos a asignarle nuestro ID a cada uno de estos alumnos que sería en este caso el ID número 1, el ID número 2 y el ID número 3. Y en materia vamos a estar colocando justamente cada una de las materias que estos alumnos están cursando. En este caso, si nos vamos al modelo sin normalizar, vemos que por ejemplo fulano está cursando MySQL y está cursando Python. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a copiarnos estas dos filas y nos vamos a ir a la primera forma normal. La vamos a pegar acá y le vamos a decir fulano está cursando MySQL, pero no podemos dejar Python acá botado. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es insertar una nueva fila acá. Vamos a insertársela acá y Python ahora lo que voy a hacer es traérmelo hacia acá. Listo, ahora va a seguir siendo el ID número 1, va a seguir siendo fulano, va a seguir estando en el curso número 6 y va a seguir siendo el curso de Big Data. Si nosotros nos venimos al modelo sin normalizar, vemos que es exactamente lo mismo porque sigue siendo fulano, sigue estando en el curso en el nivel número 6, sigue estando en el curso Big Data y sigue viendo la materia 1, que en este caso es MySQL y la materia 2, que en este caso es Python. Sigue haciendo exactamente lo mismo. Acá lo ven, ya acabamos de normalizar a nuestro amigo fulano. Ahora, lo que resta hacer es exactamente lo mismo con Zutano y Mengano. Así que vamos a agarrar ahora a Zutano. Aquí yo voy a insertar. Bueno, en realidad yo voy a cortar esto y me lo voy a traer hasta acá abajo. Ahora sí, vamos a continuar ahora con nuestro amigo Zutano. Nuestro amigo Zutano, vamos al modelo sin normalizar. Vean que Zutano está en el curso, en el nivel número 5, cursando sistemas operativos. Él está viendo Linux y está viendo Windows. Esas dos materias en el curso de sistemas operativos del nivel número 5. Vamos a normalizar esto de una manera muy parecida a lo que hicimos con fulano. Bueno, nos venimos acá a la primera forma y acá nosotros vamos a decirle a esta gente, sí, vamos a copiar esto porque es exactamente lo mismo. Lo vamos a pegar acá. Sigue siendo el ID número 2. Sigue viendo sistemas operativos en ambos casos y lo único que cambia acá es justamente la materia. ¿Por qué? Porque él está viendo por un lado Linux y por otro lado está viendo Windows. Así de sencillo. Ya hemos normalizado entonces a nuestros amigos fulano y Zutano. Así de sencillo. Ya eliminamos esa columna de materia 1 y materia 2 y simplemente hemos dejado materia. Ahora yo los invito a que ustedes hagan lo mismo que hicimos con fulano y Zutano. Háganlo ahora con mengano. Tómense un segundito. Practiquen. Yo les sugiero encarecidamente que practiquen porque es la única manera de que vayan a aprender. No sigan al pie de la letra todo lo que yo hago porque la idea es que ustedes practiquen. Así que los invito a que practiquen. Bueno, asumiendo que ya practicaron, lo que se debe hacer en este caso es lo siguiente. Yo tengo acá este registro de mengano. Bueno, yo voy a copiarme esto porque ustedes saben que me encanta copiar y pegar y lo voy a pegar acá. Y lo único que ustedes tenían que hacer en este caso es verificar su modelo sin normalizar para ver cuáles son las materias que él estaba cursando. Que en este caso es Ruse y Python. En programación, que él está en el curso de programación, en el nivel número 4. Se vienen otra vez a su primera forma normal y lo que hacen es pegarlo acá. Entonces, primero él está viendo Ruse y después él está viendo justamente Python. Listo. Ahí ha quedado nuestra tabla normalizada con la primera forma normal. Vean la diferencia de esto a esto. ¿Sí? Esto, al principio, si uno no tiene experiencia, les digo por experiencia propia, uno creerá que esto funciona, que esto está perfecto. Y adicionalmente, esto es sumamente normal que ustedes se consigan al momento de que vayan a laburar. Van a ver muchas bases de datos que van a tener mezclas de entidades y demás. Ya van a ver cómo va a quedar esto en la cuarta forma normal. Pero ya vean cómo dimos nuestro primer paso y vean de eso a esto. ¿Ven? Entonces ya va agarrando como más forma. Ya se empieza a leer mucho mejor. Y esto, al final del día, lo que va a ayudar es a la base de datos a que busque, haga las queries de una manera mucho más rápida. No se preocupen, también vamos a ver queries, obviamente, pero estamos primero en teoría. Pero entonces, estas normalizaciones lo que van a hacer es justamente que la base de datos entienda, ah, existe un ID, cosa que en este modelo sin normalizar no hay un ID. Y aparte, todo está bastante bonito. No tiene que buscar aquí, ah, campo materia 1, campo materia 2. No, hay un solo campo materia y va a buscar la materia. Esto, poco a poco, ustedes le van a ir agarrando la caída, se los aseguro. Bueno, listo, aquí ya tendríamos entonces nuestra primera forma normal, listo, de nuestra tabla, alumnos. Pero ahora hay que pasar a la segunda forma normal. Y un requisito para pasar a la segunda forma normal, como vimos en el video anterior, es que debemos cumplir con la primera forma normal. Así que den ese checklist como listo, como realizado, porque ya realizamos la primera forma normal. Adicionalmente, recuerden que la segunda forma normal nos dice que cada campo de la tabla debe depender de una clave única. No se está cumpliendo. Por ende, vamos a hacer ahora nuestra segunda forma normal y vamos a transformar nuestra tabla alumnos. Vamos a copiarla para no hacer todo desde cero. Nos vamos a ir ahora a nuestra segunda forma normal, que es esta pestañita que vemos acá. Pegamos acá nuestra tablita que nos traemos de la primera forma normal. Ahora andamos esto, esto y esto. Ahí lo tenemos. Y aquí vamos a hacer nuestras modificaciones correspondientes. Nosotros acá podríamos tranquilamente separar lo que es la entidad alumnos de la entidad materia. Porque ustedes pueden ver claramente que tenemos una entidad que podría tranquilamente estar aislada de alumnos. En este caso es este campo materia. Podríamos tenerla como entidad adicionalmente. Eso nos podría a nosotros permitir crear una relación entre una tabla llamada alumnos, que ya la tenemos, y una nueva tabla que podríamos crear materia. Es decir, vámonos a hacer esto. Vamos a achicar esto un toquecito. Ahí está. Perfecto. Vamos a eliminar esta columna. Y vamos a hacer lo siguiente aquí. Yo voy a pegar otra vez esta entidad que tenemos acá. Vamos a pegarla aquí. Listo. Ahí está. Entonces aquí vamos a llamar a nuestra entidad materia. Aquí ya no sería id alumno, sino id materia. Así que vamos a cambiar este campo. Materia. Perfecto. Aquí vamos a colocar ahora id alumno, porque esa materia tiene que estar relacionada con un alumno. Claro que sí. Y ahora el nombre de la materia como tal. Así que lo que es estas dos columnas se pueden eliminar. Y vamos a dejar materia nada más. Ahora lo que tenemos es una materia con su respectivo id y tenemos un alumno relacionado a esa materia. Bueno, aquí eliminé esto sin querer. Así que vamos a colocar materias. Ahí está. Bueno, vamos a ir por parte. Sí. Entonces esto está mal. Debería ser id 1, id 2, 3, 4, 5 y 6. Que serían los id de nuestras materias. Perfecto. Aquí estarían nuestras materias. Genial. Y acá estaría el id de nuestros alumnos. De los alumnos que las están cursando. Entonces ya sabemos que fulano es el id número 1 y está cursando justamente MySQL. Entonces el id de fulano es el 1. También sabemos que fulano está cursando Python. Y sabemos que el id de fulano es 1. Yo me estoy guiando de lo que tenemos acá. Ojo. Ya esto lo vamos a modificar. Esta tablita ya la vamos a modificar. Pero yo me estoy guiando para poder ir modificando mi nueva entidad materias. Ahora vamos con Zutano. Zutano sabemos que es el id número 2. Y está cursando justamente Linux. Pero también está cursando la materia de Windows. Así que Zutano se repite acá el id número 2. Porque está cursando justamente Windows. Y Mengano es el id 3 que está viendo Ruse. Y también Mengano sigue siendo el id 3 que está viendo también Python. Genial. Listo. Ya tenemos nuestra nueva entidad materias. Ahora lo que tenemos que hacer es eliminar la redundancia. Porque aquí estamos redundando con esta columna. Así que vamos a volar la columna materia. Porque ya la tenemos. Ya tenemos nuestra entidad materias. Y adicionalmente vamos a eliminar esta redundancia que estamos viendo acá. Bueno. Bueno. Vamos a hacer esto. Yo voy a copiarme esto. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar. Voy a eliminarme esta fila. ¿Por qué? Porque no me importa ya. Básicamente vean que lo que se está es repitiendo. Big Data. Big Data. Sistema operativo. Sistema operativo. Programación. Programación. Ya esto no me importa. Entonces esta la vamos a eliminar. Vamos a eliminar también esta. Y vamos a eliminar también esta. Listo. Ahí quedó eliminada. Ahora nosotros aquí ya tenemos la segunda forma normal. Si quieren vamos a darle un colorcito diferente a esto. Bueno. De esta manera ya hemos cumplido ahora con nuestra segunda forma normal. Pero ahora nos falta la tercera. Y para poder aplicar la tercera forma normal. Bueno. Como aprendimos en el video anterior. Debemos haber cumplido tanto con la primera forma normal. Como con la segunda forma normal. Que es la que acabamos de hacer. Y que es lo que nos pide la tercera forma normal. Básicamente nos dice que los campos que no son claves. No deben tener dependencias. Por ejemplo. En este caso tenemos nivel curso. Y nombre de curso. Fíjense que nosotros aquí estamos hablando. Por lo menos en alumnos. Estamos hablando de la entidad alumnos. Y está bien el primer campo. El segundo campo. Pero ya aquí se mezcla este campo nivel de curso. Y este campo nombre de curso. Como que no tiene como cierta relación directa con la entidad alumnos. Entonces nivel de curso y nombre de curso. Nosotros debemos sacarla de la entidad alumnos. Así como hicimos con materias. Porque básicamente es lo que nos dice esta tercera forma normal. Que los campos que no son claves. No deben tener dependencias. Y estos dos campos no son claves en la entidad alumnos. Y ustedes se preguntarán. Bueno. Pero en la entidad materia que acabas de crear. Alumno no tiene entonces nada que ver con materia. Y no es así. ¿Por qué? Porque el campo ID alumno. Sí que es clave en este caso. Porque es el campo que está relacionando al alumno con la materia. Entonces en este caso no aplica. Pero fíjense que en este caso no tiene ninguna relación o dependencia. No existe dicha dependencia. Por ende hay que excluirlos. O más que excluirlos. En realidad lo que hay que hacer es una nueva entidad. Así como hicimos en materias. Así que en este caso yo me voy a copiar esto. Que ya lo tenemos. Me lo voy a copiar. Y me lo voy a traer a mi tercera forma normal. Y acá lo voy a pegar. Y voy a bajar un toque aquí el zoom. Y voy a acomodar esto. Y esto. Esto también. Y esto también. Ahí lo tenemos. Bien. Genial. Y ahora lo que voy a hacer es crearme acá una nueva entidad. Que la vamos a llamar cursos. Esta nueva entidad cursos va a tener un ID de curso. Obviamente. ID de curso. Ahí está. Va a tener justamente estos dos campos. Que no los quiero. ¿Sí? Y me los voy a traer de hecho así completico. Me los voy a cortar. Y me los voy a pegar acá. Listo. Ahora esta entidad alumno. Vamos a arreglarla. ¿Sí? Vamos a colocar esto acá. Vamos a combinar estas dos celdas. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Perfecto. Esto lo vamos a volar. Listo. Ahí queda. Y esto le vamos a dar un poquito de formato. Para que sea un poco más entendible. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Esto viene por acá. Y por acá. Vamos a agrandar esto. Y esto. Perfecto. Ahí tenemos entonces nuestra entidad curso. Vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a combinar la celda. Y que ahí quede centradito. Perfecto. Entonces. Vean lo sencillo que es. A medida que vamos avanzando. Cada vez se hace mucho más sencillo. Ahora ya tenemos separado nuestra entidad cursos. Y simplemente debemos asignarle un ID. En este caso va a ser el ID número 1. El 2. Y el 3. Estos son los IDs de nuestros cursos. Y ya tenemos separado entonces. Lo que es la entidad alumnos. La entidad cursos. Y la entidad materia. Cada uno está con su respectivo campo clave. ID. En este caso ID curso. En este caso ID materia. Y en este caso ID alumno. Por ahora. Únicamente estamos uniendo. Lo que sería. El ID del alumno. Con la materia que esté cursando. En este momento. Pero. Si ustedes analizan un poco. Si. Ya separamos ahora. La entidad cursos. De alumnos. Pero ahora existe. Alumnos. Pero básicamente no están haciendo nada. Y esto está roto. Porque vean que. El alumno 1, 2 y 3. Están en la tabla materias. Pero materias pertenece a cursos. Por ende. Si hay un alumno. Que está. En la entidad materias. Ese alumno. También debería de tener asignado un curso. Porque no puede estar. Cursando alguna materia. Si no está en un curso. Porque materias. Depende de curso. Claro. Quizás no lo ven ahora. Porque no estamos relacionando aún nada. Pero háganse el ejercicio mental. Y no puede existir una materia sin curso. ¿Me entienden? Es como que no puede existir un nombre de una persona. Si antes no existió. O no existe esa persona. Es así el camino natural. En este caso. Entonces. Lo que tenemos que hacer es. Simplemente. Linkear. Los cursos. Con los alumnos. ¿Cómo lo hacemos? A través del ID. Así de sencillo. Entonces esto. Yo lo voy a copiar. Y lo voy a pegar. Justamente. Acá. Listo. Ahora esto. Vamos a hacerle. Una pequeña pintada. Cha cha cha. Cha cha cha. Ahí lo tenemos. Listo. Bueno. Y aquí. Me falta un colorcito. Estos son. Tonterías. Pero bueno. Así queda un poquito más entendible visualmente. Bueno. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos entonces. Ahora sí. Completa. Y no se está rompiendo. Nuestra. Nuestro sistema. ¿Por qué? Porque tenemos. Por un lado. Una tabla. O una entidad. Llamada alumnos. Una entidad. Llamada materias. Y una entidad llamada cursos. En este caso tenemos los alumnos. Tenemos el ID del alumno. Y tenemos el ID del curso. En el que están nuestros alumnos. Por otro lado. Tenemos nuestra entidad cursos. Que tiene su ID de curso. Su nivel. Y su nombre del curso. Y por otro lado. Tenemos materias. Que tiene el ID de la materia. Con los respectivos alumnos y materias. Que están cursando. Listo. Hasta ahora. Todo hermoso. Todo perfecto. Pero si queremos complicarnos aún más la vida. Recuerden. Que tenemos la cuarta forma normal. Y esta exige que. Ya hayamos realizado. Tanto la primera forma normal. Como la segunda. Como la tercera. Que es la que acabamos de hacer. Y además de eso. Indica que los campos multivaluados. Se identificarán. Por una llave única. Y esto nos da pie a crear. Otra tabla. O una nueva tabla. Entonces. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos aplicar la cuarta forma normal acá? Es muy sencillo. Vamos a copiarnos esto. Todo esto de vuelta. Ta ta ta. Copiamos. Y ahora nos vamos a ir a nuestra cuarta forma normal. Lo pegamos. Y vamos a hacer aquí los pequeños ajustes necesarios. Ahí está. Genial. Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos nuestra entidad alumnos. ¿Sí? Y está perfecto que tenga su ID de alumno. Su nombre de alumno. Y su ID de curso. Eso está perfecto. Y esto nada hay que modificarlo. Esta entidad no hay que tocarla. Tenemos nuestra entidad curso. Que tenemos el ID de curso. Aquí vamos a acomodar esto. Tenemos el nivel del curso. Y tenemos el nombre del curso. Esto también está genial. Esto tampoco hay que tocarlo. Y tenemos materias. En materias tenemos ID materia. Y tenemos ID de alumno y materia. Y vean que materia. Acá se está repitiendo justamente las materias. Pero adicionalmente que también se están repitiendo las materias. Vean que también se está repitiendo el ID del alumno. Tenemos 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Entonces esto la verdad es que no va. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Bueno, vamos a estar trabajando justamente en nuestra entidad materias. Yo lo que voy a hacer en este caso es crearme una nueva entidad. En este caso la vamos a llamar materias por alumno. Así, tranquilamente. Y sí, hasta ahora nosotros veníamos manejando entidades que ya existían en nuestro ejemplo sin normalizar. Veníamos trabajando con materia. La entidad materia, con la entidad curso y con la entidad alumno. Hasta la tercera forma normal. Pero ahora en la cuarta forma normal salió este nombre que no figura en ningún otro campo anterior. Sí, es posible que ustedes creen nuevas entidades con nuevos nombres que no estaban en un principio. Eso es totalmente válido. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a tener acá entonces en nuestra materia? Vamos a hacer esto. Vamos a asignar acá. Vamos a combinar y ahí quedó. Bien, genial. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestra nueva entidad materias por alumnos? Nosotros aquí lo que vamos a hacer es crear una relación entre las materias y los alumnos que la estén cursando. Es decir, si no existe una cursada entre un alumno y una materia, esta tabla simplemente no va a tener importancia o relevancia. Porque únicamente va a tener importancia y relevancia y va a tener registros cuando un alumno está asignado a una materia. Por ende, si ustedes ven la tabla materias, aquí es donde nosotros tenemos la materia prima, porque nos está diciendo el ID del alumno y la materia que está cursando. Y justamente aquí es donde tenemos este problema y por eso debemos aplicar la cuarta forma normal. Así que acá yo me voy a crear un campo que lo vamos a llamar ID, lo voy a abreviar MPA, materias por alumnos. Así de sencillo, ahí está. Ahora, acá yo me voy a crear dos columnas más que va a ser el ID de la materia y el ID del alumno. Pero eso ya yo lo tengo justamente aquí. Y entonces yo lo único que tengo que hacer es me voy a copiar estas dos columnas hasta acá abajo. Todo esto me lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Por ende, vamos a crear nuestro ID autoincremental, que sería ID materias por alumno 1, ID materias por alumno 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ahí está. Y ahora vamos a darle el formatito para que se pueda visualizar mejor. Ahí está. Perfecto. Listo. Ya hemos creado entonces nuestra entidad materias por alumno, que tiene un ID de cada materia por alumno, que en este caso empieza en 1 y termina en 6. Porque bueno, nada más hay en este caso 6 cursadas o 6 materias por alumnos. Bueno, si ustedes ven, la idea de esto es que justamente los campos multivaluados deben estar identificados por una llave única. Y aquí nosotros estamos cometiendo un error que no está a simple vista y es lo siguiente. Vámonos, vámonos al principio de todo. Vean, lo que es fulano y mengano, vean que ellos están cursando la misma materia, lo que es Python, ¿sí? Y Python, ellos están cursando la misma materia. Entonces, en la cuarta forma normal, esto no debería de existir. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, si el alumno con ID número 3 está cursando la materia con ID número 1, aquí la ID materia número 6 no debería de estar. Entonces, para solucionarlo es muy sencillo. Aquí debemos decir ID materia 1. Y listo, ahí queda. Y ahora sí, nuestra entidad materias por alumnos, analícenla y se van a dar cuenta de que está muchísimo más clara. Pero más sin embargo, nos falta hacer una segunda corrección. Y es la siguiente. Debemos corregir ahora nuestra entidad materias. Eso quiere decir que como fue un copia y pega, entonces yo me traje toda la entidad como la dejamos en la tercera forma normal. Pero ya estamos aplicando la llave única a los valores multivaluados. Por ende, esta ya no va más. Porque esta materia se está repitiendo tanto acá como acá. Por ende, esto yo lo voy a eliminar. Vamos a poner esto así en blanco, en blanco. Y esto no va a tener ningún borde. Tacata, tacata, a ver si lo logré. Casi lo logro, casi casi lo logro. Y acá, cha 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 cha, acá. Inferior, ahí está. Listo, ahí quedó. Oh, casi quedó. Porque aún estamos teniendo un pequeño problema. Y es el siguiente. Nosotros aquí tenemos la columna ID alumno. Pero ya la tenemos justamente acá también. La tenemos en nuestra entidad materias por alumno. Y aquí ya está relacionando a ese alumno con la materia. Entonces, ¿para qué lo vamos a tener acá? Bueno, recuerden que esto fue un copia y pega. Por ende, esta columna ya no la necesitamos. La de ID alumnos. Por ende, nuestra entidad materias va a quedar únicamente con atributos que van intrínsecamente ligadas a materias. Así que, chao, columna alumno. Vamos a eliminar esto. Bien, ahí quedó. Ahora, separamos materias que va directamente o netamente con materias. Tiene ID materia y tiene las materias como tal. Y por otro lado, nos soluciona la vida. En este caso, nuestra nueva entidad llamada materias por alumnos. Que es la que en realidad va a estar encargada de linkear nuestros alumnos con la materia que están cursando. Y listo. De esta manera tan sencilla, ya nosotros hemos llegado a la normalización de nuestra tabla. Ustedes pueden pensar que, bueno, teníamos en un principio una sola tabla y ahora tenemos cuatro entidades. Perdón, yo les digo tabla porque, bueno, estoy acostumbrado ya a trabajar con SQL. Pero en realidad, en este momento estamos hablando de entidades. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero un principio tenía una sola entidad y ahora tengo cuatro. Sí, es verdad. Pero es que esto, a medida que ustedes vayan escalando su sistema, se van a dar cuenta de lo valioso que es. Y en realidad cuesta es en un principio, ya después cuando su sistema esté escalando, simplemente analizan en qué entidad deben agregar o modificar ciertos atributos para que su sistema siga escalando y se siga ajustando a las necesidades. Y esto lo va a hacer mucho más fácil, mantenible y escalable. Adicionalmente, le va a dar una velocidad mucho mejor a nuestra base de datos. Entonces, vamos a resumir. Nos venimos acá y teníamos, este era el ejemplo, ¿sí? Teníamos todo este choclo en donde estábamos mezclando el alumno con el curso y con la materia y empezamos con nuestra primera forma normal. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, redujimos justamente la columna de materia. En lugar de tener materia 1 y materia 2, simplemente creamos una columna llamada materia y allí teníamos todas las materias. Eso es lo que en este caso nos sugiere la primera forma normal, que es tener atributos atómicos. Es decir, que no haya ningún campo repetido. Luego nos fuimos a la segunda forma normal y acá en la segunda forma normal nos pide que cada campo de la tabla debe depender de una clave única. Bueno, entonces, cada campo, ¿sí? Por ejemplo, este campo, materia, está dependiendo de su respectivo campo ID materia. Y este ID alumno viene justamente de su campo o de su entidad alumnos, como corresponde. Luego, en la tercera forma normal, lo que hicimos fue que los campos que no eran claves no tuvieran ninguna dependencia. Entonces, lo que hicimos fue crearnos en nuestra forma normal una nueva entidad para cumplir con esta tercera forma normal. Ya que lo que es nivel de curso y nombre de curso no tenían dependencia de la entidad alumnos. Entonces, acá lo que hicimos fue básicamente crear esa nueva entidad cursos. Luego nos fuimos a la cuarta y última forma normal, en este caso, que básicamente nos dice que los campos multivaluados se deben identificar por una clave única. En este caso, estábamos trabajando, vamos a la tercera forma normal, vean que los campos multivaluados, que en este caso el ID alumno y materia, se estaban repitiendo, ¿sí? Son campos multivaluados porque, como vimos en el video anterior, los campos multivaluados pueden tener muchos valores. Por ejemplo, el campo ID alumno puede tener todo este choclo de valores y el campo materia, todo este otro choclo de valores. Por ende, la cuarta forma normal nos dice que trabajemos justamente en eso y que esos campos multivaluados deben ser identificados por una llave única. Entonces, nos creamos la entidad materias por alumnos con su respectiva llave única, en este caso ID materias por alumnos y simplemente asignamos el campo multivaluado ID materia y ID alumno. Así de sencillo. Bueno, eso ha sido todo el video del día de hoy, medio raro, es primera vez que hago un video como este, espero que me haya sabido explicar. Si me quieren apoyar, por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan, portense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Chaolin. Chaolin.